Desde hace unos meses, 13 jóvenes vienen participando de otra de las actividades formativas respaldadas por la Diputación Provincial de Ciudad Real a través de su programa Promueve. En concreto, se trata del curso de creación y gestión de microempresas con la que estos jóvenes han profundizado en conocimientos relativos a la puesta en marcha de futuros negocios, atendiendo para ello a sus inquietudes. El alcalde criptanense Santiago Lázaro, junto al concejal y también diputado provincial Mariano Hucendo, visitaba al alumnado y cuerpo docente de este curso para interesarse por los avances obtenidos hasta el momento, ahora que próximamente van a iniciar las prácticas en empresas relacionadas con sus gustos. De hecho, para el primer edil, el éxito radicaba precisamente en que han encaminado sus estudios a formarse en lo que verdaderamente les gusta, teniendo a su vez en cuenta la demanda de las empresas relacionadas con la materia, por lo que muchos de los que inician las prácticas, ahora es probable que ya se queden trabajando en esos negocios. Nos parece muy interesante esta iniciativa de la Diputación Provincial de Ciudad Real, que lo que busca de alguna manera es reinsertar, formar a los jóvenes. Después de este curso van a tener un certificado de profesionalidad nivel 3, con el objetivo de alguna manera de encaminarlos y que puedan desarrollar su idea, su ilusión de vida de alguna manera, para que a partir de ahí puedan crear la empresa y sobre todo generar riqueza, que en definitiva es lo que queremos todos, para que nuestros pueblos sigan creciendo. Sabemos de la necesidad de muchas empresas hoy en día de encontrar a gente que tenga cierta formación especializada para desarrollar ese desempeño del trabajo en su empresa y este curso permite precisamente con esas prácticas además el formarse y también da la posibilidad, ya sabemos algún caso incluso de que alguno ya tiene casi asegurado ese futuro, de quedarse en esa empresa y con eso generar riqueza. Una premisa que ratificaba el gerente de la empresa encargada de la formación, Javier Rodríguez, quien les explicaba las características del curso, así como los distintos módulos que habían ofrecido, realizando tras estos meses un balance altamente satisfactorio, en tanto que dos de los que iniciaron la formación habían tenido que abandonarla precisamente por encontrar trabajo relacionado con sus intereses. Es un curso de gestión y creación de micropymes, tiene una duración de 515 horas y 120 horas de prácticas. La formación está orientada indudablemente al objetivo del curso. Han desarrollado temas de administración, temas contables, temas de marketing, ahora están desarrollando el último módulo que es de prevención de riesgos laborales y recientemente, como ha dicho el señor alcalde, pues entrarán de práctica. La verdad es que estamos muy contentos con el desarrollo del curso y con la actitud que han tenido los alumnos. De hecho, de los 15 alumnos que empezaron el curso, han terminado 13. Uno se ha colocado recientemente y por eso ha tenido que abandonar el curso. Automoción, asesoría, transportes, música, medios de comunicación, agricultura o registro de la propiedad, son solo algunos de los intereses demostrados por el alumnado que iniciará próximamente las prácticas en empresas. De esta manera, el consistorio sigue apostando por la formación como base para la empleabilidad de jóvenes desempleados, continuando también un curso de similares características en el centro de empresas ligado a la gestión turística, otro nicho de mercado muy interesante en nuestro municipio.